¿Qué futuro tenemos todos por delante? Esta transparencia no es un error, es la primera transparencia con la que yo quería empezar hoy. Esto es como vemos el futuro, intuyo yo por lo menos el 80 o el 70% de los que estamos aquí. Negro, negro, negro. Y no nos falta razón. Pero hoy no venimos a hablar de esto, porque si el presente está negro, realmente el futuro está muchísimo peor, pero depende de nosotros cambiarlo. ¿Qué cosas? ¿Veis algo ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Vemos una pequeña luz al final? ¿Vemos que esta luz se hace más grande? ¿Vemos que puede haber una oportunidad para salir de aquí? Depende de nosotros. ¿Qué vemos? Vemos unas puertas, unos caminos que nosotros tenemos que elegir. Porque no nos olvidemos que las oportunidades dependen de lo que nosotros hagamos. Y las oportunidades, cuando pasan por delante, no se pierden. ¿Qué es lo que pasa con una oportunidad que pasa por delante y no escogida? Que la aprovecha otro. O sea, es decir, la oportunidad siempre es aprovechada por alguien, pero lo que pasa es que no por nosotros a veces. Entonces, vamos a abrir una puerta, la que nosotros elijamos, y en este caso la voy a elegir yo, que he hecho la presentación pensando en un ritmo. Si os voy a elegir, no sé cuál elegiría. Vamos a abrir una puerta a ver lo que nos encontramos. Y lo que nos encontramos es esto. Es un futuro, si elegimos esta puerta, un futuro muy poco esperanzador. El futuro en el que ahora mismo están inmersas muchas empresas. Si yo voy a hablar de Andalucía, yo sé que esto es global y es mundial, pero como estamos aquí y somos los que somos, vamos a hablar de nosotros y de Andalucía. Pues tenemos un futuro, la verdad es que poco alentador. Un camino un poco en las tinieblas. ¿Por qué? Pues porque no nos falta razón. El 85% de las empresas andaluzas han perdido competitividad en los últimos años. El 73% está bajando ventas. El 77% disminuye en beneficios. El 61% pierde clientes. ¿Climes preparados ya? Ya todo el mundo tiene el climes. ¿Qué hacemos? Lloramos, ¿no? Esta es la realidad, esta es la situación en la que estamos. Es cierto que hay un mundo de optimismo, hay un mundo de consumidores potenciales, pero estamos aquí. Pero no solo esto. A nivel tecnológico, como estamos hoy hablando de pymes y tecnología, ¿qué es lo que nos está pasando? El 64% de las empresas que lloramos y lloramos y lloramos no estamos en redes sociales. El 44% no tenemos web. El 84%, nuestro principal canal de fidelización de los clientes estos extraños que hablábamos esta mañana, chiflados, diferentes, segmentados, es el teléfono. O sea, nosotros cuidamos a nuestros consumidores por teléfono. Viva la era digital. El 68% de las ventas se hacen presencialmente. ¿Cuántos de vosotros tenéis un equipo comercial? ¿Cuántos de vosotros habéis echado en horas y calculado lo que cuesta cada visita que vuestros comerciales hacen a un cliente? ¿Dónde están las redes? ¿Para qué queremos las redes sociales? No me gusta visitar a los clientes. Nos gusta el ritual de visitar a los clientes. El 59% no piensa invertir en innovación en el 2011. ¿Qué hacemos? Estamos en un círculo de que no podemos salir, no estamos metidos en tecnología, estamos cayendo y no innovamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué me proponéis que hagamos? Que cerremos la puerta, ¿no? Cerramos la puerta y vamos a abrir qué hay detrás de la otra puerta. Pero cerraremos la puerta si nosotros queremos cerrar la puerta. Es decir, si nosotros queremos dejar de llorar y queremos dejar de vivir en el mundo del 85% que pierde competitividad, porque es una realidad. O sea, la mayor parte de las personas que estamos aquí hoy somos pymes y estamos perdiendo competitividad, no en Andalucía, sino en el sector global. Vamos a cerrar la puerta, por si acaso, y vamos a ver quién quiere incorporarse con nosotros en la otra puerta. ¿Qué es lo que tiene la otra puerta? La otra puerta, por lo menos, tiene color, que ya es algo, ¿no? Hemos pasado de este negro oscuro y de estas tinieblas a tener color. El color es optimismo, es alegría, es ganas de hacer las cosas. Este color, ¿qué nos inspira? Bueno, pues nos inspira que en España, en Andalucía, hay un 18% de empresas que en el último año han subido sus ventas un 20%, que han subido sus beneficios un 17% o que tienen más clientes en un 32%. Es decir, si hay un hueco para crecer. De hecho, algunas de vosotros que estáis aquí, o muchos de vosotros, espero, seguro que estáis en este 18%. Hay oportunidades en el mercado, pero ¿de quién son estas oportunidades? Estas oportunidades son de que las quieren coger, insisto, si no las cogeran otros. Las que las del 85% no cogieron, las han cogido estos. Y ahí estamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta información les ha dado de un informe que se presenta hoy en Antares, esta tarde, de la Boston Consulting, que es el impacto, y os aconsejo a todos los que lo leáis, el impacto de las redes sociales o de Internet en el negocio de las empresas y de la economía, ¿no? Pues mirad, estamos hablando de que las empresas muchas veces vivimos de espaldas, bueno, no muchas veces, lo hemos visto, vivimos de espaldas en las redes sociales. Es un gasto y no es una inversión. Alguien me ha hecho una pregunta, ¿cómo convenzo a mis clientes? Hombre, con estos datos son difíciles de convencer. ¿Vale? Que hay mucha resistencia, pero ya veremos palancas ahora. Las tres cuartas partes del PIB nacional están formadas ahora mismo por empresas que se han transformado a través de Internet en los tres últimos años. 38.000 euros de productos que se han vendido fuera de las redes, pero que la gente antes ha buscado la información en las redes, en el año pasado. 38.000 euros. Es decir, no es compra online, es decir, yo me informo y cuando me informo voy con mi monederito a la tienda del barrio y compro lo que es, pero me informa de antes, 38.000. Hay 157.000 millones de euros moviéndose en las redes en comercio electrónico. Hay 654 millones de euros invirtiéndose en publicidad en las redes, un 12% o un 13% del total. Y los sectores, está demostrado, y podéis ver los datos y los consultáis en el informe, los sectores que utilizan redes son mucho más competitivos que los que no lo utilizan. Yo, personalmente, ya no sé si termina aquí la presentación. Es decir, ¿qué hacemos nosotros no estando en redes? ¿Qué hacemos no teniendo web? ¿Qué hacemos no buscando estas oportunidades que están aquí? Esto está y lo que nos viene por encima. Antes hablábamos y decíamos, qué importante es medir, qué importante es medir, es que esto es nuevo, es que esto, el que diga que no queda desarrollo, es absurdo. El desarrollo no sabemos cuál será, eso es cierto. Pero que está claro que estos números son exponenciales, sí. ¿Que las pequeñas empresas, esta es la herramienta donde más puede crecer? Sí, porque los mercados locales están agotados. Entonces, por favor, las redes es la oportunidad para las pymes. ¿Qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer para acelerar el crecimiento? Primero, las pymes tenemos que entrar ahí. ¿Por qué? Porque las grandes ya lo hacen. Si es que las grandes lo hacen todo. Antes, con dinero y más rápido. Ahora mismo, para las pymes lo que nos daría es muchísima velocidad en los negocios, con muy bajas inversiones. Invertir hay que invertir, es cierto. Pero el que quiere crecer algo, algo tiene que poner. Más formación. Esa es la siguiente barrera para el desarrollo de las redes sociales. No tenemos directivos formados. Creo que soy la quinta que lo digo, ¿no? Y creo que habrá dos o tres más después que lo digan. No tenemos directivos formados. No tenemos proveedores formados porque hace un año y medio que nació. Entonces, están formados en el año y medio, pero va a tanta velocidad que requiere un esfuerzo formativo brutal. Entonces, el siguiente reto es formar y formación continua. No yo hice un... Yo estudié y yo me he leído. No, no, formación continua porque cambia por días. Más internacionalización vía online. ¿Por qué tenemos que seguir vendiendo en nuestra zona? Si es que al final, con una bajesa de inversión, te puedes convertir en una empresa global. Si eso nos lo proporcionan las redes, están en muchos más sitios. Impulsémoslo. Tenemos una buena cartera de productos. Hagamos eso y retornemos el valor y hagamos que el mercado sea nuestro. Y luego, más dispositivos conectados con banda ancha. Es decir, yo no sé cuánta gente está tuiteando, yo no sé cuánta gente tiene acceso a las tiendas online desde aquí, yo no lo sé. Yo creo que aquí tenemos todo su perfil muy tecnológico y seguro que sí. Pero como bien decían esta mañana, nosotros yo creo que no somos la media, ¿no? Los que estamos aquí. Entonces, falta mucho desarrollo de dispositivos móviles. Y falta mucho vivir Internet, ser Internet y no usar Internet en el ordenador cuando llegue a la opción a la ventaja. Con estas cuatro palancas yo creo que algo haríamos para integrar las redes sociales en nuestra empresa. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas? Y yo lo que os he traído aquí, me he planteado y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Os traigo los Coca-Colas telefónicas y BBVA y tal? Y digo, no, voy a tener una cosa chiquitita, en algunos casos andaluces, ¿vale? Pero ejemplos los vais a ver muy pequeños de gente que con muy poca inversión ha sabido utilizar la tecnología bueno, pues para ser diferente las redes, que ahora es importante. ¿Os suena esto? Producto de Almería, ¿no? El sector tomate, el producto de tomate dentro del sector agroalimentario es importante en Almería. El precio del tomate, podría preguntarlo, pero creo que son céntimos, ¿no? Me parece, el precio del kilo del tomate son céntimos. Sale una innovación que es el tomate RAP, ¿vale? El tomate RAP estuvo el otro día mirando por internet para contároslo hoy. Y el tomate RAP, pues lo puedes encontrar hasta el 10 euros el kilo. ¿Vale? Entonces, solo innovación. Esto todavía no estamos en redes, ¿eh? Aquí estamos en la gran palanca, más allá de las redes, que es la innovación. ¿Vale? Pero es que además hay una pequeña, no sabemos si es una pequeña empresa, lo que sabemos que tiene un pequeño espacio en la red, que se llama Solo RAP, que vende tomates RAP por internet. Que han sido elegidos por la revista E como el sitio más chic del año, ¿no? Que recomienda tanto el producto como la tienda. Que tiene no muchos tweets, 775 seguidores, 653 tweets, pero que vende exclusivamente a través de las redes. ¿Vale? Y que está, y que es muy conocido y que rentabiliza. Además, es curioso y os aconsejo que los metáis y veis lo bien que lo tienen montado. O sea, han adaptado su negocio a las redes. Venden el producto solo un día a la semana, te lo sirven un día a la semana. Hay temporadas que si no es no sé qué no te lo sirven, no te digo es que te cobran un precio más caro. O sea, realmente han adaptado su negocio a las redes sociales. Y se han diferenciado de su competencia. Porque, claro, una vez que hay RAP y hay mucha gente con RAP, ahora los de RAP que hacen va a ser distintos. Esto, por ejemplo. ¿Quién lo conoce? ¿No? El famoso caso de Taxi Oviedo, ¿no? ¿Lo conocéis mucho o no? Es un caso fantástico. O sea, fantástico. El taxi no deja de ser el sector más atomizado, indiferenciado y de poco valor. O sea, llevo por la calle, levanto la mano con un taxi y se acabó. O sea, yo ni conozco al taxista ni lo voy a volver a ver. Es más, lo más que me fidelizo es con una tarjeta de un teléfono que me cogen y que me mandan a cualquiera. Bueno, pues Taxi Oviedo, pues no sé cómo deciros. Tiene 18.900 tweets. Tiene 6.000 seguidores. No os quiero decir que es que no tiene el taxi lleno, es que tiene cola para el taxi. ¿Por qué tú puedes reservar el taxi por Twitter? Porque tiene en Forest Square, se ha hecho un montón de lo que os gusta, las medallitas estas que le gusta a la gente de Forest Square, ¿vale? Porque haces check-in en el aeropuerto de Sevilla y automáticamente recibes un tweet de este hombre que te dice, que si tienes oviedo, llámame en el aeropuerto de Sevilla. Porque tiene una impresora en su taxi, que como su perfil es digital, bien lo sabe y son gente que va muy ajustada del tiempo, tiene una impresora en taxi donde te imprime la tarjeta de embarque, cuando te lleva al aeropuerto. ¿Vale? O sea, y os podría contar, porque esto es como una pyme gigante metida en un taxi. Por supuesto, está en todos los periódicos del mundo, lo sigue muchísima gente y luego es que, bueno, y luego, bueno, mirad todos los badges que tiene, ¿no? No os voy a dar más detalles, si queréis os metéis y profundizáis, porque es un caso muy interesante, que luego ha sido invitado, de hecho, en Sevilla creo que hay un arroba Radio Sevilla o un arroba radio no sé qué, pero en Sevilla hay uno que podéis llamar por tweet y que enseguida viene a buscarlo, ¿no? Este es otro caso estupendo, hay que ver la construcción. Bueno, un sector absolutamente hundido, denostado y luego muy vinculado al tema local, sobre todo la construcción pequeña, es decir, ¿tú encargarías una obra de tu casa viviendo en Sevilla a alguien de tu segunda residencia en Oviedo? Pues no, la obra la harías en verano, cuando tú estás allí controlando, que el arroba radio está bien puesto y el cemento también. Bueno, pues estos, que es que se dan reformas áreas, son una micro-micropine, lo que hacen es que monitorizan sus obras por tweet, ¿vale? Ellos lo que hacen es que cada día, ellos cierran un proyecto y entonces dentro del acuerdo es, yo todos los días te voy a decir cómo es el estatus de tu obra y te voy a mandar una foto. Y esta, por ejemplo, es, estado avanzado del porche de Soteño, y le mandan a la dueña de la casa, le mandan cómo está el porche, y mañana le mandan cómo está el porche, si a veces han puesto más cejas, no han puesto más cejas, a veces han trabajado, no han trabajado. Pero no solo es eso, es que lo que les ha permitido es que esta mujer les ha hecho el encargo por internet, es que no la conocen, y les ha hecho una transferencia bancaria. Es que no saben quién es, ¿vale? Las redes sociales, pequeñas empresas. Y luego os traigo otro, si el vídeo no funciona. Que este yo supongo que lo habéis visto, ¿no? Pero a mí este es de los que, como yo tengo un poquito de información también de marketing de gran consumo, este es de los que me asombra, ¿no? Es lo que se llama el internet de las cosas. No sé si habéis oído hablar del internet de las cosas. Es, estos pequeños códigos QR que a mí no se utilizan para cosas bastante básicas, ¿no? Va a ser una de las guías de crecimiento de internet, ¿no? Entonces, hay una línea de crecimiento que se llama el internet de las cosas, que es que a través de los códigos QR, serán los códigos QR los que digan lo que nosotros hacemos. No seremos nosotros las personas, sino que van a ser los códigos QR los que digan cuántas veces nos cepillamos los dientes o con qué frecuencia leemos un libro, porque todo tendrá códigos QR, ¿vale? Bueno, pues ahora hay una forma muy innovadora, y ha sido un vídeo, la verdad es que muy viral, y disculpad a los que lo conocéis, pero creo que merece la pena compartirlo, que cambia un poco la forma de comprar. No sé si lo habéis visto. Esto es en Singapur, me parece, donde realmente la gente tiene poquito tiempo, y entonces se instala en el metro una especie de adhesivos gigantes con unos códigos QR, que permiten a la gente hacer la compra entre metro y metro. Es decir, voy, hago la compra con los códigos QR, lo almaceno, y a la vuelta por la noche hago el resto de la compra con los códigos QR, lo almaceno, y ya lo envío, y cuando me lo envíen a casa, yo pido que me lo envíen el sábado de 10 a 12. ¿Vale? Es decir, no tengo que ir a los llanos por internet, ya es en la calle, y esto es una línea de desarrollo muy interesante, que las pines lo pueden utilizar en sus tiendas, en sus productos, y en miles de sitios. Hola, bienvenido de vuelta a Here's an Idea, un minuto y medio o un minuto y medio de marketing insight, soy Al Brice. Hoy voy a poner... Soy Al Brice. Hoy voy a mostrar una de las cosas más divertidas de marketing que he visto en un tiempo. Este es un estudio de caso de Tesco, de Corea. Ahora, Tesco es ese gran negocio de negocio basado en Inglaterra, que en realidad operate all around. Esto se puede utilizar, lo que importa es la demo, ¿no? Se puede utilizar, de hecho hay empresas ya locales que no están utilizadas. Hello, everybody. Welcome back to Here's an Idea, a minute and a half or so of marketing insight. I'm Al Brice. Today I want to share one of the coolest marketing things I've seen in quite a while. This is a case study from Tesco out of Korea. Now, Tesco is that big global retailer based in England, but they actually operate all around the world. Their stores in Korea, however, were struggling because their main competitor outstored them by a large margin, and they couldn't build stores fast enough to catch up. So they asked themselves the question, how can we become number one without having to build stores? And their answer was to create virtual stores. Take a look at this. What they did was that they put in these Korean subways, these virtual stores that were basically flat number one, and it looked like the grocery store. While they're waiting for their train to come in, customers walk up to the store and punch a picture of the product they want with their QR code that's on each product. That goes into their shopping cart on their phone, which is in turn sent to Tesco. And by the time they get home from work, right behind them comes the guy from Tesco with their products. It really takes a lot of stress out of shopping, and it allows them to take time, which would be normally dead time, and actually turn it into productive time. So that's just a sample of where the world with smartphones and things like QR codes are going, taking a lot of the hassle out of shopping. So, if you're a retailer... Bueno, pues al menos sorprendente, ¿no? A ver, que estoy con este ordenador hoy. Pues por lo menos sorprendente, ¿no? Por lo menos una forma distinta de introducirte y competir. Si habéis escuchado lo que decían es no sabíamos qué hacer contra nuestra competencia, tenía un montón de puntos de venta, ¿vale? Era absolutamente líder. ¿Y qué hacíamos? Pues con esta idea realmente han arrasado y se han llevado por delante al líder, ¿no? Bueno, pensar diferente. Y esto, ya existo, es muy aplicable a tines, muy, muy aplicable a negocios pequeños, porque es muy directo, es muy sobre la marcha, y sobre todo para los productos jóvenes. Y ya por terminar, ¿qué es lo que le falta a toda esta coctelera que hemos puesto? Porque es cierto que las redes nos sirven para crecer, es cierto que la innovación es fundamental, ya veremos un caso de redes y un caso de innovación. Es verdad que la internacionalización es una de las claves, pero lo más importante de todo, y creo que lo hemos ido repitiendo todos aquí, son las personas. Sin personas, no hay proyectos. Y mucho más ahora, donde el otro día estábamos escuchando una ponencia en el que hablan de la redarquía, ¿no? El nuevo concepto antijerárquico, ya no hay jerarquía, lo que hay son redarquías, trabajos en red, donde todo el mundo tiene talento y el valor puede estar en cualquier lugar de la cadena. Entonces, las personas son lo más relevante ahora. ¿Y qué es lo que hay que tener primero? Primero, la actitud, las ganas de cambiar. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, música celestial, si no somos capaces de tener esta actitud, estas ganas de arriesgar, estas ganas de sorprender y de hacer diferente, y de no hacernos pequeños con los líderes que van por delante. El otro día me comentaba una persona y me decía yo siempre he querido tener una empresa pequeña y el otro le decía pues lo que hay que hacer ahora es comprar una grande y esperar seis meses, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que no es eso, lo que hay que hacer es intentar realmente coger una empresa pequeña y hacerlo grande, que es para lo que estamos nosotros aquí, seamos nosotros o seamos nuestros clientes. Para eso necesitamos líderes, gente que visione, yo creo que ahora veremos un par de casos de personas líderes que han sabido empujar la organización. No empujar, sino transformar, porque esto va de cambiar las cosas, de ponerlo todo para casa arriba. Pero un equipo también, y un equipo diverso. ¿Por qué diverso? Porque los equipos ya no son de consumidores, no son de empleados o de colaboradores, o de agencias. Los equipos de trabajo tienen que ver con los clientes, tienen que ver con los proveedores, tienen que ver con los consumidores, lo hemos visto en las ponencias esta mañana. Tiene que ver con los equipos multidisciplinarios, con escuchar lo que nos piden. Si es que llevamos toda la vida los de marketing diciendo por favor quiero conocer lo que dicen mis consumidores, nos hemos gastado millones de euros en unos estudios gigantescos y ahora que lo tenemos no sabemos manejarlo. Ni lo sabemos ni nos interesa porque nos da miedo y nos da vértigo. Tengamos ideas, que también es importante, pero yo creo que también hemos repetido el mensaje, las ideas hay muchas ideas. Por suerte ahora en este mundo tan global y tan rico y de interacciones tan constantes, hay muchísimas ideas. Entonces, esto para mí es uno de los factores de éxito importante, pero para mí no el más relevante. La estrategia. ¿Tenemos una buena estrategia? ¿Sabemos dónde vamos? ¿Sabemos cuál es el final de nuestro camino con las redes? Porque luego hay un error muy habitual que es que tenemos una doble estrategia. Nuestra estrategia de negocio muy bien armada, nuestra empresa, nuestra agencia, nuestro negocio y luego no tenemos estrategia en redes o tenemos una estrategia diferente si es que es el mismo negocio. Si es que ya no existe el on y el off, existen los productos y los clientes. Es todo lo mismo. Es como decías, tengo estrategias distintas para unos medios, para otros no, si es que es lo mismo. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que tenemos una buena estrategia. Y muchos planes. Esto es como la sopa, se nos escapa por algunos lados, ¿vale? Pero tenemos que poder elegir los mejores planes. Porque un mensaje que también vamos a dar es que lo que hace falta es mucho trabajo. En el entorno de crisis, al final, si tú te pones a andar por el camino, el camino, si andas, como decía Alicia en el País de las Maravillas, si andas lo suficiente, acabas llegando a algún sitio. El tema es saber al sitio donde quieres llegar y andar lo suficiente. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es trabajo y trabajo y mucho trabajo. Y las redes sociales y la internoce de función y la innovación, pero sobre todo mucho trabajo. Mucha actitud y muchas ganas de cambiar. Y yo creo que ya para terminar, cierro, pues yo creo que con el título de mi ponencia que es Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Yo creo que todos hoy tenemos que ser un poquito escarlatas y cuando salgamos de aquí llevar esto como bandera y el mundo no puede con nosotros. Nos vamos a comer el mundo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.